Hola este vídeo es para informarles que se va a realizar un sorteo de una tarjeta de Netflix de 150 Y para participar todo lo que necesitan saber está en la descripción Mucha suerte a todos los que vayan a participar Hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo